Oigan, ya se rayaron 19 canciones, tu papá se quedó en 16, tú 19. Oigan, se rayaron, estos cuantos ya se rayaron. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¿Va? Güey, güey, es la una y media de la mañana. Que yo me encargo. Venga, sigue Alejandro Fernández. Tú eres como el agua que me vi de la montaña. Tú eres esa lluvia con la que se baña el alma. Eres una estrella por la madrugada. Eres luz que llena todas mis mañanas. Tú tienes en los ojos lenguajes y palabras. Tienes la belleza que jamás mirarás. Tú, llévas en los labios agua dulce azucarada. Tienes en los brazos. Tienes en los brazos el calor que yo buscaba. Tienes en los brazos. Sabes comprenderme como yo necesitaba. Tienes la ternura que yo no encontraba. Tienes en los brazos. Eres simplemente la mitad que me faltaba. Tienes en los brazos. Tienes en los brazos. Y me gusta el ritmo, nunca ya va tú Tienes en los brazos el calor que yo buscaba Sabes comprenderme como yo necesitaba Tienes la ternura que yo no encontraba Eres simplemente la mitad que me faltaba Tienes la ternura que yo no encontraba Eres simplemente la mitad que me faltaba Tienes la ternura que me faltaba